No hay nada que no pueda escuchar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana, no me vuelvas a hablar Te está escuchando, ¿quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír mis gestos, no juegues quedarte allí No puedo perder el tiempo, él me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, me pongo en el altavoz Y muérete de celos y de rabia Un cabo quiero saber de dónde estoy No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex Permíteme, voy a ponerlo en su lugar Voy a ponerlo en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana, no me vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír mis gestos, no juegues quedarte allí No puedo perder el tiempo, él me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, me pongo en el altavoz Y muérete de celos y de rabia Al cabo que no sabes de dónde estoy Y ya lo sabes, no me vuelvas a llamar Quédate con las ganas de saber dónde estoy Y esto te lo canto yo Marina Yafá ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal!